Tribunal Constitucional Pasutín Pim Humayich Francisco Morales José Faustino Sánchez Carrión Honor Medallata Juicum Luis María López Guerra España Juristaman Tabachun Kawata Azningrach Millam Capacum Constitucional Amachavikunamanta y Achachispa Jinas Papas Derecho Kunata Rixichispa Audiencia Ruana Wasi Ucupim Caixatum Rixicuita Chayalikachin Ecuador Corte Constitucional Pim Jinalataj Hernán Salgado Pesantes Corte Interamericana de Derechos Humanos Pañaupac Director Nimpa Jailampi Tribunal Constitucional Pleno Junionacujkunapa Llam Capacujkunapa Jailampiwan José Faustino Sánchez Carrión Medallam Azuangra Jatujatum Rixicui Tribunal Constitucional Pi Centro de Estudios Constitucionales Yachayuasim Cairuaikunatañau Parirachin López Guerra Juristam Magistral Grimariinin Pirixi Icachimun Derechos Humanos Pa Protección Multinivel Ruaikunamanta Tribunal Constitucional Presidentem Rixi Icachimun Niaupac Pachapi Cai Medallata Juzkankumanta Mario Vargas Llosa Nobelizaman Jurídico Llamka Ikunapim Joc Llamkach Kunawan Pastinku Nakunku Jurídico Rimanaku Ikunawan Jinas Papas Hermandad Iberoamerikanawan López Guerrañatajmini Ikamun Literaturapi Vargas Llosaaman Rixi Pachiscankumanta Manam Suyerjachu Ichaja Ancha Kuyakuyuan Michaskiikun Jurídico Suyu Masimpi Jatun Rixi Cuita Chayaikachiscankumanta Centro de Estudios Constitucionales Yachayuasipa Directorning Magistrado Helder Domínguez Primariscan Manjinaja López Guerra Juristapa Yachayininkunaja Jaiarirurja Jurisdiccional Asesor Jina España Tribunal Constitucional Jina Jipan Magnataj Magistrado Jina España Tribunal Pi Tribunal Constitucional